Ya están los números del informe perteneciente al día jueves 28 de enero, el reporte vespertino del Ministerio de Salud de la Nación, que confirma 9.471 casos de COVID en todo el país. En Chaco, este jueves, se sumaron 137 nuevos casos y en corriente 108. En total, el país se suma 1.905.524 positivos, de los cuales 164.777 son los casos activos. En la provincia del Chaco, con estos 137 nuevos casos, se llegó a un total desde el inicio de la pandemia de 30.350, mientras que en corrientes, con estos 108 nuevos casos, llegó a 16.962. Entonces, en total en todo el país, 9.471 casos nuevos. En el Chaco hay 137, en corrientes 108, por lo cual, estos son los números de la jornada del día jueves 28 de enero en el reporte vespertino del Ministerio de Salud de la Nación. En www.diario21.tv, el detalle completo de cada una de las provincias con el reporte diario.